A Tijuana como sede de este importante evento, a nuestro regidor, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el regidor Luis Pérez Saucedo, gracias por estar presente esta mañana. Y bueno, no ha llegado el señor José Galicot Béjar, pero sí quien es el presidente de nuestro patronato, DARE Tijuana, pero queremos reconocer en su ausencia el trabajo que ha hecho para poder concretar el programa DARE en nuestra ciudad. Saludo con mucho gusto a las autoridades hoy presentes, compañeros servidores públicos, instructores, DARE, representantes de la comunidad, medios de comunicación y todos los presentes, muy buenos días. Especialmente saludo a aquellos compañeros de armas, compañeros policías que nos visitan de otras entidades del país, a los miembros de patronatos DARE e instructores de los estados de Sonora, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán y por supuesto de Baja California. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a nuestra ciudad de Tijuana, una ciudad que todos los días recibe con los brazos abiertos a visitantes y a personas que buscan recibir en esta frontera. La frontera es conocida como la puerta de América Latina y es una de las fronteras más visitadas del mundo. El lema de nuestro ayuntamiento es aquí empieza la patria. La prevención del delito en niños y jóvenes es un aspecto fundamental en el camino hacia un futuro más seguro. Tradicionalmente el tema de la seguridad se ha abordado únicamente a través del esquema de control policial de la violencia, es decir, cómo combatimos a los delincuentes, cómo estamos mejor preparados, más armados, con mejores estrategias operativas, estrategias jurídicas que permitan abatir la impunidad. Sin embargo, lo ha dicho nuestro alcalde Juan Manuel Gastelum, esa parte se tiene que hacer y la estamos haciendo, estoy seguro que todos ustedes la están haciendo en sus municipios, en sus estados. Sin embargo, estamos combatiendo desde ese punto de vista las consecuencias y no las causas que producen la violencia. Para poder mejorar la seguridad de nuestro país es indispensable que trabajemos en el tema de seguridad de manera multifactorial. Si tenemos que ser enérgicos en el tema de seguridad, tenemos que combatir el crimen, tenemos que cumplir con nuestra misión, pero también tenemos que trabajar en programas que atiendan el fondo, que atiendan esos factores de riesgo que están presentes en nuestras comunidades. Y la clave, seguramente ustedes lo saben igual o mejor que yo, es trabajar con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Es por eso que, por instrucciones del alcalde Gastelum y por el apoyo del patronato DARE en Tijuana, encabezado por el señor José Galicot, pudimos implementar el programa DARE en Tijuana. Y fíjese, curioso, el programa DARE nació aquí en Tijuana, Baja California, pero tenía 10 años que no estaba funcionando. Y afortunadamente se ha retomado, se ha retomado con un fuerte apoyo de la comunidad, que creo que eso es importantísimo. Y es que estamos empezando, ya logramos certificar a 18 elementos de la Policía Municipal de Tijuana como instructores DARE. Esto fue en noviembre del año pasado. Y al día de hoy los agentes adscritos a esta Dirección de Prevención del Delito han intervenido en 130 preescolares y 40 escuelas de nivel primario. Fíjense nada más, en tan corto tiempo se han atendido a 14.077 alumnos de jardín de niños y 5.156 estudiantes de primario. En total hemos llegado a 19.233 menores de edad. Han participado en prácticas preventivas que conforman el Programa Internacional de Prevención de Adicciones. En la implementación de estas acciones preventivas ha sido fundamental el apoyo del Patronato DARE, que en Tijuana dirige su presidente José Galicón Meja. La prevención del delito en la niñez y participación de la comunidad en programas preventivos es lo que nos va a guiar a tener una ciudad y un México más seguro. Por ello el Ayuntamiento de Tijuana a través de la Secretaría de Seguridad Pública estamos trabajando en el desarrollo de diversos programas preventivos para completar este esfuerzo que se hace a través de DARE. Y les platico de manera muy breve. Por ejemplo en prácticas preventivas del 1 de diciembre del 2016 a la fecha han participado 131.201 niños y jóvenes tijuanenses en talleres de prevención de bullying, prevención de adicciones, seguridad personal, prevención de la violencia, derechos de los niños, entre otros talleres. Asimismo hemos desarrollado un programa que se denomina Mochila Segura, que se trabaja en coordinación con las autoridades educativas y se ha aplicado a los científicos públicos de la ciudad. También contamos con la Policía Juvenil, un programa emblemático, el cual está integrado por más de 800 miembros. Y me congratulo en decirles que gracias al trabajo que han hecho mis compañeros policías y mis compañeros de la Dirección de Prevención, únicamente en el año y medio que lleva la Administración se logró duplicar el número de jóvenes, creció el 100% este programa, que es sumamente importante. Les voy a decir por qué, porque como funciona es que los jóvenes que están en el programa de Comisión Juvenil, son jóvenes que quizás están detectados a través del programa de Mochila Segura, o que están detectados por el sistema educativo cuando tienen alguna situación problemática en la escuela, o que fueron desafortunadamente ya detenidos en alguna ocasión por la policía. Y vemos cómo se da el cambio gracias al trabajo de nuestros instructores. Cómo cambia un joven que a lo mejor no tiene disciplina, no tiene orden, a ser un joven que es respetuoso, que se empieza a convertir en un modelo de ciudadano. Por último, quiero felicitar a los instructores aquí presentes, obviamente de todos los municipios que están aquí representados, pero en especial a mis compañeras y compañeros instructores de DARE Tijuana, de verdad estamos orgullosos, me atrevo a hablar en nombre de nuestro alcalde y de nuestro presidente de la Comisión, estamos orgullosos por el trabajo que están desarrollando en favor de nuestros jóvenes tijuanenses, y créanme que les vamos a seguir apostando a atender lo que es fundamental, que es la prevención del delito. Enhorabuena, bienvenidos nuevamente a Tijuana, Baja California, y estoy seguro que este programa será un éxito. Felicidades, ingeniera. Gracias, secretario. Continuando, el licenciado José Antonio Beltrán Díaz, jefe de seguridad y emergencia escolar del Estado, nos compartirá la experiencia con el programa DARE en nuestro municipio. Gracias, secretario. Buenos días a todos y a todos los que nos ocuparon, en especial a los municipios. Gracias. El día de hoy es la actividad de la suma de esfuerzo a favor de las líneas y niños que se beneficiaron con el programa DARE desde hace años, ya que como herramienta ha impactado satisfactoriamente a quienes lo reciben, pero a su vez en las personas que lo apoyaron. Tijuana, mi ciudad, no es la excepción. Ya que se... Listo, trabajo de ropa. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.